Bajo el puente del troll 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 a la iglesia católica para apagar el fuego de los comentarios que se hacían en contra de su sexualidad. Por lo tanto, a la iglesia le era conveniente que de alguna manera Henri de Caen fuera tan abiertamente homosexual, porque era una manera de mantenerlo manipulado para que siguiera donando dinero a la iglesia. Henri de Caen fue inmediatamente informado de la historia de posesión de las monjas ursulinas y quiso conocerlas, por supuesto. Le dio un morbo enorme y dijo, ok, yo no me puedo perder este show. Pero ¿qué pasó? Ya habían detenido por completo los actos de posesión, ya no había shows en el convento, entonces ¿cómo iban a hacerlo? Bueno, ahora tenían a un allegado de Luis XIII entre sus amigos, por lo tanto, podían quizá reactivar algunas cosas sin que hubiera problemas. De manera que se celebró una misa, una misa que pretendía ser una misa totalmente normal, celebrada en honor a la llegada de Henri de Caen a Ludon. Pero esta misa no era otra cosa que una forma de exponer al príncipe a las posesiones demoníacas de las hermanas ursulinas. Durante la primera mitad de la misa, todo corrió tal y como debía ser. Pero en la segunda mitad de la ceremonia, las hermanas ursulinas comenzaron a comportarse con mucho menos decoro, vamos a llamarlo así. Y dieron inicio a su show. Algunas de las hermanas ursulinas comenzaron a rodar por el piso, otras empezaron a maldecir a gritos con una voz muy profunda. Mientras que unas terceras se levantaban los hábitos en plena iglesia y los dejaban caer o se jalaban de los cabellos hasta casi arrancárselos. La escena es descrita como algo propio de un burdel en los documentos que contienen esta historia. Y el muy entretenido espectáculo llegó gratamente a ojos de Henri de Caen del príncipe, quien de inmediato utilizó su influencia como mecenas de la iglesia católica para escribirle al mismísimo cardenal, al famoso cardenal Richelieu. No queriendo dejar las cosas allí, el príncipe quiso ahora conocer a Urbain Grandier. ¿Quién es este demonio delicioso del que todos me hablan? ¿Quién es este hombre capaz de hacer que las monjas jóvenes se levanten los hábitos y se mecen los cabellos? Probablemente Grandier no quería ir, ser invitado, estar presente durante esta cena, pero era un príncipe y no tenía mucha opción. Y como Grandier esperaba, sin sorpresas ahí, la cena fue un pabellón de fusilamiento social, porque cuando Urbain llegó a conocer a Henri de Caen, se percató de que allí estaban todos los conspiradores que lo odiaban. Y estaba el mismo Le Bordemont, estaba el sacerdote Cano Mignon, quien había realizado exorcismos y había afirmado que Urbain Grandier era el enemigo número uno. Así que, pues no fue una gran noche para Urbain Grandier, quien tuvo que soportar durante toda la noche que lo llamaran mago, hechicero, brujo, demonio y otras cosas mucho peores. Pero ahí no terminó la noche, ¿no? Los conspiradores necesitaban una acusación formal. ¿Qué puede hacer que el Estado se involucre tanto como la Iglesia se está involucrando? Uno de los conspiradores se levantó esa noche y declaró que Urbain Grandier había sido el autor de un panfleto alarmista escrito contra el obispo en 1627. Hoy en día, nosotros sabemos perfectamente que Urbain Grandier no fue el autor de esa carta, pero que la carta que estaban citando sí se escribió en Lodon y que Grandier la había leído, la conocía y coincidía con muchos de los ideales liberales que tenía la carta. La mera ideología de Grandier bastó para que la acusación se convirtiera casi en una certeza de que Grandier verdaderamente había escrito la carta. Grandier conocía el texto de la carta y no solo esto. Más encima, Grandier también conocía a una de las amantes de quien se cree era el verdadero autor de la carta. Esta mujer era una zapatera real, es decir, no estoy diciendo real en términos de verdadero, sino real en términos de realeza. Esta mujer probablemente había sido una amiga muy cercana de Grandier y hasta donde sabemos hoy en día, Grandier y ella se habían juntado en más de una ocasión a leer pasajes de esta carta. En tertulias, en cenas, en cafecitos, a los que incluso habían invitado a Louis Trinquin. Recordemos que antes eran grandes amigos Louis Trinquin, que era el padre de Philippe, y Urbain Grandier. Entonces, cuando durante esa noche, frente a un príncipe, acusan a Grandier de ser el autor de un documento que, de alguna manera, atacaba a uno de los altos mandos de la iglesia y lo difamaba, y Grandier había estado vinculado y había tenido conocidos y amigos que lo habían escuchado leer con orgullo de esa carta, pues la situación no se perfilaba muy bien para él. No obstante, durante la cena ocurrió algo curioso, algo propio de una serpiente de lengua bífida. La Bordemont, quien había comenzado todo este caos, salió al quite, en medio de toda esta cena donde estaban acusando a Grandier, y se nombró su aliado. Le juró amistad, brindó a su salud, y al día siguiente partió para Chillon, donde continuó investigando las minutas de los exorcismos de Barré que tanto lo intrigaban. La Bordemont hizo esto como un movimiento vil, sepámoslo de una vez, no hay misterio en esto. La Bordemont se hizo pasar por un amigo del párroco para ganarse, de alguna manera, su confianza en un momento donde todo el mundo lo atacaba. No obstante, tengamos muy presente que toda la gente que estaba atacando a Grandier esa noche lo estaba haciendo por orden y por gusto de la Bordemont. Inmediatamente después de haber visitado Chillon, la Bordemont fue a contarle a Luis XIII todo, absolutamente todo, sobre los exorcismos que había visto. Y recordemos que el rey Luis XIII era también un creyente, pues era un católico y creía en los demonios y creía en los espíritus. Y Luis XIII mandó de inmediato recursos y dinero a Ludón para que comenzara un proceso oficial, inquisitorial, en el cual se hiciera pagar a Urbain Grandier. ¿Y quién puso el clavo final sobre el ataúd de Grandier? Bueno, su enemigo jurado, su enemigo desde hace muchos años, el cardenal Richelieu. La Bordemont consiguió una orden firmada por el cardenal Richelieu que le daba permiso de conducir un proceso inquisitorial contra Urbain Grandier. Quien, recordemos, años atrás, cuando Richelieu solo era un obispo en Luzon, ya había rozado con Richelieu. Entonces, básicamente el único error de Grandier, a lo largo de toda su vida, fue haberle caído mal a mucha gente. Sí, sí hizo cosas malas Grandier, sí hizo cosas despreciables. Era un hombre diferente en una época donde ser diferente le podía costar la vida. Y para su infortunio se hizo de muchísimos, muchísimos enemigos poderosos. Bajo el puente del Troll La Bordemont decidió que no iba a perder su tiempo y de inmediatamente se puso a conspirar. El 6 de diciembre de 1633 ya estaba de regreso en Luzon. Se instaló en una casa sin marcas, manteniendo en secreto su ubicación y de inmediato mandó llamar al jefe de la policía de Luzon, un hombre llamado Guillaume Aubin. Junto con Guillaume Aubin, emitió una orden de arresto para Urbain Grandier. A Guillaume le agradaba Grandier y se negó en un principio a aprenderlo, pero tenía que seguir las órdenes de La Bordemont, quien venía no sólo con un mandato directo del rey, sino con una carta inquisitorial de parte del cardenal Richelieu. Así que Guillaume Aubin hizo lo que pudo, podemos decir. Una noche antes del arresto oficial de Urbain Grandier, habló con él en secreto y le dijo mañana serás arrestado, vete de aquí y no vuelvas y yo voy a fingir que no sé dónde estás. Nobles y buenas intenciones, por supuesto, de parte de Guillaume Aubin, pero también nobles e ingenuas intenciones de parte de Grandier, hicieron que el párroco contestara que no, que no tenía nada que temer, que la verdad de Dios lo avalaría y que no tenía por qué salir huyendo si él era perfectamente inocente. De manera que Grandier se negó a escapar y este quizá fue su último momento de libertad. A la mañana siguiente, las autoridades de Loudon arrestaron nuevamente a Grandier. Recordemos que ya había pasado algunos meses previamente en prisión. Mesvin, Trinca, Moño y Menó, es decir, todos los conspiradores que quedaban contra Grandier estuvieron presentes durante su arresto y lo acompañaron hasta el castillo de Enraires. Los libros de Grandier fueron inmediatamente revisados y confiscados y los inquisidores, ahora inquisidores oficiales, enviados por el rey y por el cardenal, encontraron suficiente material, digamos, liberal en su biblioteca como para comenzar un proceso de condena. Aunque, lamentablemente, los enemigos del párroco no encontraron, como sí pensaban que iban a encontrar, una copia de las artes negras, al menos sí encontraron una copia del tratado sobre el celibato sacerdotal que Grandier le había escrito y dedicado a su querida Madame de Brou. Recordemos de episodios anteriores que Grandier era un sacerdote que creía que los párrocos, los sacerdotes, no debían ser célibes, que debían casarse, que debían mantener relaciones humanas para poder ser consejeros. Bueno, honestamente no es un mal punto, si me lo preguntan, pero esto fue condenatorio para Grandier. Grandier entonces le había escrito a su querida y no oficial esposa Madame de Brou una carta donde él hacía una propuesta sobre un sacerdocio sin celibato y al encontrar este documento, pues los inquisidores tuvieron un arma argumental contra Grandier. La Bordeaux de Monts se encargó de comenzar a redactar todo chisme, radiopasillo, dicho y hecho del caso de Grandier. Mientras tanto, la otra persona que estaba escribiendo mucho era la madre de Urbain Grandier. La madre de Grandier, que ya era una mujer mayor, decidió escribir una serie de quejas formales contra los inquisidores que estaban comenzando a armar un caso contra su hijo. La madre de Grandier primero le escribió a los inquisidores y los inquisidores muy cruelmente simplemente desechaban los documentos minutos después que la señora se los había dado. En enero de 1634, la mamá de Grandier dio aviso de que apelaría oficialmente el caso de su hijo frente al Parlamento de París y este hecho sí llamó la atención de la Bordeaux de Monts. La Bordeaux de Monts no podía permitirse perder a Grandier. No podía permitirse que lo liberaran otra vez, de alguna manera. Así que ahora sí, la mamá de Grandier se convirtió en una amenaza. Afortunadamente, no hicieron nada turbio contra la mamá de Grandier, pero en marzo de 1634, por petición de la Bordeaux, el cardenal Richelieu volvió a hablar con el rey Luis XIII y le dijo que los diablos de Ludo estaban comenzando a contraatacar y que ahora se iban a mover contra él y contra la iglesia y que sólo apretando los engranajes de la justicia contra el malvado hechicero Grandier podrían detener al demonio. De manera que si el rey permitía que la madre de Grandier apelara al Parlamento de París, probablemente Grandier, el gran brujo, el gran mago, iba a salir libre por su poder demoníaco. De manera que el mismísimo rey Luis XIII se encargó de invalidar cualquier apelación de Grandier al caso y eliminó por completo cualquier contacto de Ludo con el Parlamento de París. Ahora sí, con poder ilimitado concedido por el cardenal y por el rey, los conspiradores tenían camino libre para comenzar un proceso inquisitorial que por lo general significa un caso de tortura rodeado de un teatro del absurdo. Por órdenes de la Bordemont, se trasladó a Grandier a un ático muy pequeño en casa de Cano Mignon, el sacerdote, uno de los sacerdotes que antes habían realizado los exorcismos, recordemos. El ático se modificó, se pusieron barrotes en la puerta y en la chimenea del mismo, se agregaron pernos a las cerraduras, se cerraron con ladrillo o con barrotes de metal todas las ventanas y bajo una escolta militar allí se movió a Grandier a sus nuevos aposentos que también serían sus últimos aposentos. En este ático Grandier no tenía ni cama ni baño. Dormía sobre una pila de paja mientras era observado por carceleros a través de los recién instalados barrotes de la puerta del ático y los carceleros cuando alguien iba a verlos inventaban todo tipo de cosas, decían que el párroco había levitado o orado o hecho rituales oscuros dentro de su celda cuando por supuesto todo esto era falso. No obstante, la Bordemont decidió anexar todos estos testimonios de los celadores a los 17 testimonios dados por las monjas ursulinas y formar con esto un archivo para aplastar por completo a Urbain Grandier. ¿Por qué la Bordemont quería aplastar a Grandier? ¿Porque era un demonio? ¿Porque realmente creía que era un mago? Bueno, una parte de la historia nos dice que sí. Pero la otra parte, la más lógica y la más probable, nos dice que la Bordemont solo quería aplastar a Grandier porque era el opositor número uno de la destrucción de las paredes reales en un proceso legal y social que al rey y a ellos les convenía. Ahora, las monjas volvían a ser parte del caso. ¿Por qué? Porque al estar en un proceso inquisitorial oficial las monjas eran consideradas como verdaderos testigos y vaya que tenían nuevos trucos bajo la manga. Estas monjas ursulinas en 1634 se convertirían en las madres de los primeros trucos después utilizados por los espiritistas en el distrito quemado para convencer al mundo entero de que el espíritu o de que los espíritus eran reales. Si recuerdan de la temporada Halloween en primavera durante, digamos, una buena parte del siglo XIX en un territorio cercano a Nueva York hubo un resurgimiento, un renacimiento de una serie de prácticas espiritistas que dominaron casi durante 50 años un mercado religioso nuevo. Bueno, pues las monjas ursulinas de Ludón fueron las OGs, fueron las originales fueron las madres, fueron las abuelas de todos estos trucos. ¿Cuál era el paquete de trucos? Convulsiones, obscenidades, palabras aparentemente en otros idiomas movimientos involuntarios que ellas juraban no podían controlar y por supuesto todo el resto de la parafernalia de cosas que ya habían hecho antes dedos en la boca, levantarse la ropa mientras más lascivo, mientras más sexual fuera el espectáculo mejor para atraer a los pobladores de Ludón y hacerlos interesarse nuevamente en este caso que le convenía a todo Ludón porque iba a fomentar turismo y comercio y la verdad es que funcionó. Para 1634, después de meses de, digamos, sequía monetaria en Ludón comenzó a florecer un nuevo turismo gracias a las hermanas ursulinas quienes por su parte, por cierto, también estaban haciendo un nuevo negocio con su reposición demoníaca ¿Por qué? Porque ahora ya no tenían que remendar chambritas ni hacer trabajitos de costura porque estaban recibiendo dinero de los arcones de un rey que estaba preocupado por un ataque diabólico y que era lo suficientemente supersticioso como para convencer a otros de que las pobres monjas ursulinas realmente estaban poseídas realmente habían sido engatusadas por el mago Urbain Grandier y necesitaban dinero según la mitología cristiana bajo la comanda de un sacerdote un diablo, un demonio está obligado a decir la verdad ¿Por qué digo esto? Bueno la amalgama entre las monjas ursulinas con su nuevo acto y los inquisidores oficiales enviados por el cardenal a nombre del rey se iba a beneficiar de este pequeño detalle legal o supersticioso entonces para los inquisidores resultaba muy conveniente admitir como una opinión testimonio legal y certificado cualquier cosa dicha por un presunto poseído frente a un sacerdote más encima mientras más virtuoso fuera el poseído se cree entre los católicos más fuerte es el diablo que lo posee esto es parte de una mitología que está vinculada con todos los santos y todos los mártires mientras más grande el santo más grande el demonio que lo ataca esto es parte del mito ¿por qué? es un es una herramienta de manipulación eclesiástica de tú sufre al cabo va a ser bueno tú sufre y a posteriori se te va a apagar pero acepta que debes de sufrir y no busques salir de tu sufrimiento entonces mientras más virtuosa es la persona más grande el diablo y más importante su testimonio por lo tanto cualquier cosa que dijera la hermana Rande Agnes la más santa la más grande la más devota de todas las hermanas Ursulinas sería determinante en el caso contra Grandia por supuesto que todos estos testimonios diabólicos que se dieron a puerta cerrada frente a la Bordemont fueron fabricados por la Bordemont a su necesidad mediante ellos la Bordemont descubría entre comillas cualquier cosa que quisiera de Grandiae y fue a través de estos testimonios que un día la Bordemont salió de un pequeño cuarto de interrogación y dijo Grandiae no sólo es un poderosísimo brujo es el obispo es el sacerdote mayor de una antigua religión pagana sin nombre que está tomando control de todas las monjas de este pueblo otra monja en una confesión escrita por la Bordemont presuntamente relató que se había prostituido con el párroco por orden del mismísimo Satanás y que Grandiae le había ofrecido un lugar en la corte del infierno esto por supuesto para total desconocimiento de Grandiae quien ni siquiera conocía a la chica que lo estaba acusando los exorcistas seguían buscando marcas ¿por qué? porque tener testimonios no es suficiente tres cosas se necesitan para una digamos para lograr para marcar como exitoso un proceso inquisitorial testimonios que podían venir de casi cualquier lugar marcas en el cuerpo del acusado y finalmente una confesión firmada teniendo esta triada esta trifecta perfecta de cosas entonces los inquisidores ahora sí pueden muy tranquilamente matar a un ser humano por lo tanto si ya tenían todos los testimonios y ya tenían digamos la primera parte del caso armado contra Grandiae ahora lo que necesitaban eran las otras dos partes y comenzaron a buscar las marcas ¿cuáles son las marcas? bueno ya lo habíamos mencionado antes lo vuelvo a mencionar en este episodio pueden ser lunares o sea tienes lunares ya hijo del diablo tetillas de más que es una de las marcadores más comunes puntos sin dolor o puntos libres de dolor en el cuerpo manchas de nacimiento entre otros para fortuna de Grandiae no tenía ni tetillas de más ni lunares no sé cómo no le encontraron lunares pero al parecer tenía una piel muy limpia el señor Grandiae y entonces pasaron al siguiente punto en la lista si no tienes tetillas supranumerarias y no tienes lunares entonces debes de tener áreas libres de dolor en el cuerpo y para encontrarlas tenemos que causarte dolor en todo el cuerpo y luego ver donde no te duele díganme si esa no es la prueba más inquisitorial que se les ocurra en el mundo ¿cómo probaban esto los inquisidores? bueno de una manera muy sencilla tomaban lancetas de acero y picaban todo el cuerpo desnudo del condenado y después de horas de hacer esto horas en las cuales el cuerpo se adormecía y se desensibilizaba los torturadores después hacían otra treta pero no podían simplemente lanzarse a picar un cuerpo y ya no había todo un ritual primero tenían que preparar al condenado por lo tanto desvistieron a Grandié y antes de torturarlo lo afeitaron de pies a cabeza le afeitaron el cabello las cejas la barba etc etc y luego ahora sí lo picaron con una varilla de metal por horas el dolor fue agonizante para Grandié y sus torturadores después declararon haber encontrado cinco áreas de insensibilidad en su cuerpo cinco áreas de las cuales dos se veían muy prometedoras así que los torturadores hicieron su treta final después de haber picado con básicamente con agujas a Grandié por cuatro o cinco horas tomaron dos varillas que no tenían punta y con un Grandié adormecido adolorido y con una mente poco enfocada lo picaron con varillas que no tenían punta en un par de lugares en los presuntos lugares que ellos habían determinado y cuando Grandié no gritó de dolor porque pues no lo estaban realmente picando encontraron al fin sus puntos mágicos Grandié verdaderamente tenía áreas comillas sin dolor y ahora solo les faltaba su confesión bajo el puente del troll para arrancar la confesión de Aubin Grandié los conspiradores producirían varios manuscritos que pues por supuesto serían mostrados como presuntos contratos diabólicos firmados por Aubin Grandié los documentos estaban manchados con sangre y tenían firmas que los testigos dijeron correspondían a Grandié básicamente eran documentos manchados con sangre animal que tenían el nombre de Grandié aunque su firma realmente no correspondiera bueno otros documentos que se mostraron en las sesiones fueron manuscritos en compañía de semillas de naranja o de tiras de paja que eran habituales ofrendas para los demonios el 17 de junio de 1634 la hermana Jean de Agnes mostró otro contrato hecho a su nombre que además se acompañaba de lo que ella decía era nada más y nada menos que el fragmento del corazón de un niño sacrificado por ella y por Grandié durante un sabbath en Orleans en 1631 así o más cliché la gran confesión de la hermana Jean de Agnes junto al presunto contrato y al corazón de niño que era el más importante y el más incriminante de todos por supuesto la hermana Jean de Agnes también presentó cenizas consagradas mezcladas con semen y sangre de lo adivinaron Urbén Grandié bueno no sobra decir que todos estos testimonios producidos durante una supuesta confesión fueron destruidos eventualmente para no contaminar la investigación o sea no existen verdaderamente ya registros de todos esos documentos que los conspiradores presentaron para acusar a Grandié ¿por qué? porque no son demasiado peligrosos demasiado inseguros para dejarlos por ahí no queremos contaminar a nadie con estos contratos así que después de la presunta revisión de los mismos fueron destruidos muchas gracias bueno ahora la voz de Montt tenía que poner el último clavo sobre la Taut de Grandié y conseguir la verdadera confesión a la voz de Montt se le ocurrió que a lo mejor podían hacer un poquito más de palanca por decirlo de alguna manera palanca de poder palanca real y entonces la voz de Montt y dio un último ¿cómo llamarlo? un último una última sesión de confesión de confesión demoníaca en la cual los mismísimos diablos demostrarán que le temían al cardenal Richelieu así que esta fue la última farsa durante el mes de junio de 1634 pero a partir de un exorcismo presuntamente realizado el 20 de mayo de 1634 el cual por cierto probablemente nunca sucedió la voz de Montt escribió un registro de una sesión en la cual él mismo le preguntaba a una monja poseída lo siguiente ¿qué tienes que decir del gran cardenal del protector de Francia? esta es la respuesta del demonio que él es el azote de todos mis amigos y quiénes son tus amigos los herejes y qué otros aspectos heroicos ves en la figura del cardenal Richelieu su trabajo es un alivio para la humanidad es un don para el gobierno recibido de Dios mismo su gran deseo de perseverar paz en la cristiandad y el amor que tiene por el rey esos son los aspectos heroicos del cardenal ¿qué tal esta farsa? ¿qué tal este documento oficial firmado por la iglesia de Francia en 1634 en el cual básicamente un fulano lo único que quería era lamer las botas de un cardenal para poder terminar de ganárselo al momento de un juicio fabuloso ¿no? cabe también hacer notar que Dios la virgen y todos los hombres de Ludón eran territorio permitido para blasfemar por parte de las monjas interesante las monjas podían abjurar de Dios maldecir a Dios y esto si pasó a pies juntillas a los documentos de la Bordeaux pero durante todo el caso de posesión de Ludón ni una sola vez se blasfemó contra el rey Luis XIII ni contra el cardenal Richelieu ahí es donde verdaderamente podemos ver el poder con las 17 monjas ursulinas listísimas para jurar frente a la hostia que Grandier las había convertido en sirvientes de Satán aún así necesitaban más poder más fuerza la hermana Jeanne de Agnes acusó a la esposa de Grandier Madeleine de Brou y ella también fue arrestada de inmediato por Carlos de Brujería recordemos que Jeanne de Agnes tenía un odio un resentimiento hacia Madame de Brou Madeleine de Brou se había casado con el hombre que Jeanne de Agnes había idealizado y que quería para ella misma de alguna manera entonces ¿por qué no aprovechar la venganza para también llevarse de filo a la esposa secreta de Grandier Madeleine de Brou afortunadamente Madeleine de Brou quien recordemos había heredado una enorme fortuna de su padre quien había muerto cuando ella era muy joven tenía suficiente dinero y conexiones para salir libre bajo fianza aunque fue arrestada gracias al testimonio de Jeanne de Agnes Madame de Brou fue liberada muy pronto y se alejó del juicio de Grandier aunque las autoridades volverían a aprenderla a lo bordement se le aconsejó mejor dejar en paz a Madeleine de Brou incluso después de su segundo arresto era una figura demasiado comillas humana para cargarle la mano de manera que el propio Labordement defendió a Madeleine de Brou en frente de la hermana Jeanne de Agnes cuando se le estaba acusando por segunda o tercera vez de haber sido una hereje una cosa frente a los ojos del pueblo era acusar al diablo de Urbain Grandier quien era un hombre pues dudoso por lo menos que una mujer respetable y adinerada cuyo padre todo el pueblo había querido a la señora de Brou entonces se le aconsejó tomar el hábito la voz de Mont habló con ella y le dijo mira te van a estar echando bronca yo no quiero bronquearme contigo por tu abuelengo y tu dinero métete a un convento toma los hábitos aléjate de Grandier y del juicio y nosotros prometemos dejarte en paz ok mientras tanto Grandier seguía lidiando con las cosas habituales monjas poseídas que maldecían documentos falsos testimonios de como él había hecho algo muy malo en un sabat y sobre como estaba ahora distribuyendo enormes cantidades de esperma mágico si lo escuchó usted bien esperma mágico entre todas las hijas de Ludón incluso incluso desde su prisión o sea no importaba que la inquisición ya lo tuviera preso por alguna razón de alguna manera Urbain Grandier seguía esparciendo su esperma demoníaco por todo Ludón y atacando sexualizando y quizá hasta embarazando a las pobres muchachitas inocentes de Ludón el 2 de julio de 1634 un exasperado comisionado de la policía emitió una proclama en contra de el juicio mismo en otras palabras las autoridades legales de Ludón se estaban empezando a cansar del poder eclesiástico que estaba empezando a regir en su pueblo y de que todo esto se estuviera convirtiendo en una farsa a tal gran escala que todas las vidas de todas las personas de Ludón de alguna manera estaban vinculadas con una charada una farsa absurda entonces la misma policía puso una queja frente a la inquisición diciendo ¿saben qué? ya ya bájenle a las posesiones en público a los a las historias ridículas ya tienen a su acusado ya tienen todo pero la vida en Ludón no va a girar en torno a esto a pesar de que los testimonios de las monjas urzulinas eran muy importantes ahora por decreto de la policía tenían que detenerse o por lo menos ser menos públicas y esto decepcionó a muchos de los habitantes de Ludón quienes estaban muy entretenidos por el espectáculo pero mientras el circo siga y el pan fluya el pueblo está contento que era mejor que la promesa de más posesiones de jóvenes monjas sexualizadas que una ejecución una ejecución en 1634 era tan atractiva como un show de teatro gratuito hasta la primera semana de agosto de 1634 Grandier realmente creyó estaba convencido de que un día alguien iba a ir a su celda le iba a pedir una disculpa lo iban a liberar otra vez porque ya había estado preso en años anteriores y iban a declarar que toda la farsa absurda que habían hecho ya no tenía validez pero Grandier estaba totalmente equivocado solo una cosa era cierta una cosa mientras lo llevaban a su ático otra vez para mantenerlo nuevamente encerrado por meses con la posibilidad de liberarlo solo para ejecutarlo la única cosa que Grandier tenía en su cabeza como una certeza es que realmente no era culpable de ninguna de las acusaciones reales por las cuales lo habían mantenido en prisión Grandier le escribiría una carta al rey en la cual le recordaba como durante sus años de novicio él él se había enterado de que habían quemado a un hermano suyo no un hermano de sangre un hermano digamos religioso a un monje joven que había sido acusado de brujería esa carta por supuesto jamás llegó a ojos de Luis 13 pero fue un ejercicio que a Grandier lo llenó de terror fue a partir de que Grandier escribió esa carta al rey que él cayó en cuenta que su prisión era de por vida y que esa vida iba a ser muy corta desde el momento en el que Grandier redactó la carta en la cual él relataba como él recordaba cuando era novicio él la había sabido de un joven hermano jesuita que habían quemado vivo Grandier comenzó a llorar todos los días desde su celda según sus captores lloraba a todas horas hasta quedarse dormido se volvió asustadizo lloraba y el propio eco de sus gritos o de sus gemidos lo espantaba por las noches o tenía pesadillas y se despertaba temblando o gritando en su cama de paja al fin llegó el día de su primera sentencia el día 18 de agosto de 1634 a las 5 de la mañana la puerta de la celda de Urbain Grandier se abrió de par en par Urbain salió desnudo y desnutrido con prisa para ser preparado para su proceso a las 7 de la mañana su carcelero un hombre apellidado Montand llevó al párroco al convento de los carmelitas allí se habían reunido varios jueces Grandier causó una fuerte impresión empática durante el proceso no solo se veía desgastado también fue lo más elocuente que pudo se mostró amable y trató de dialogar con los jueces con los testigos y con todos los presentes de la forma más cordial y más racional posible cuando Grandier terminó su testimonio el padre tranquil pasó a dar un nuevo testimonio en el cual le aseguraba a todo el mundo que Grandier estaba poseído por el mismísimo espíritu de Satán y que esa elocuencia verdaderamente provenía de los ardides del demonio para engañar con sus palabras a la gente por lo tanto todos debían descartar el testimonio de Grandier que había sido amable y elocuente los jueces que juzgaron a Grandier solo vieron a Grandier tres veces durante el proceso tan rápido como pudieron determinaron que Grandier debía ser sometido a un nuevo interrogatorio ¿por qué? porque todavía no tenían la confesión final tenían las marcas tenían los testimonios pero ¿dónde estaba la confesión? ¿dónde estaba el poder de Dios frente a un acusado que debía doblegarse ante ese poder? así que nuevamente después de todos estos meses decidieron volver a afeitar de pies a cabeza a Grandier su barbero en esa segunda ocasión fue un cirujano apellidado Forno Forno fue muy atento y muy amable con el párroco habló con él le pidió disculpas le dijo que lo estaban obligando a hacer todo aquello y además le dijo que él creía que era un hombre inocente que había sido atrapado por la maquinaria política y religiosa ni un pelo quedaría adherido a la cabeza de Grandier aquel día ni a sus genitales ni a su barba ni a sus cejas las cuales primero Forno se negó a rasurar pero terminó rasurando por órdenes de la Bordemont la Bordemont obligó a Forno a quitarle por completo a afeitarle por completo las cejas a Grandier dejándolo con una apariencia muy extraña para su siguiente juicio después la Bordemont quiso ir más lejos y le dijo al cirujano que tomara unas pinzas y que le arrancara a Grandier todas las uñas del cuerpo Forno quien había hecho un juramento hipocrático se negó por completo se negó y se puso a sí mismo en la línea diciendo que no haría nada de eso y que hicieran con él lo que quisieran pero que él se negaba por completo a arrancarle las uñas a un hombre inocente afortunadamente para Grandier y para su cirujano la Bordemont ya no presionó más pero vistió a Grandier en un largo camisón blanco con un par de pantuflas usadas y así sin más ropa que el camisón desnudo por debajo de este sin zapatos solo con su par de pantuflas que por cierto estaban muy desgastadas Grandier fue llevado en carruaje a la corte y en la corte se topó con un muro de aristócratas bien vestidos perfumados y arreglados fue presentado allí con las manos atadas a la espalda y muchas de las damas que asistieron aquel día a la corte se burlaron de aquel hombre calvo de atuendo gracioso y sin cejas que era un espectro pálido y delgaducho en el estrado el veredicto final contra Grandier fue veloz y fatal y solo después de haber encontrado un veredicto a Grandier se le permitió dar un testimonio frente a su condena las siguientes son palabras tomadas del registro del juicio de Urbain Grandier mis señores llamo a Dios Padre a su Hijo y al Espíritu a ser mis testigos junto con la Virgen que en este momento es mi única abogada de que nunca he sido un hechicero jamás cometí sacrilegio alguno ni conocí magia distinta de la magia de las santas escrituras que siempre he predicado adoro al Salvador y rezo para que me acompañe en el mérito de la sangre de su pasión luego de este breve discurso Grandier examinó las caras de los hombres que lo acusaban y vio que ni una sola de sus palabras había causado impacto en ellos no había esperanza a nadie le importaba o quizá sí en el último momento antes de que lo sacaran de la corte o más bien de que la Bordemont vaciara la corte para empezar un nuevo teatro Grandier se dio cuenta de que entre el público estaban allí todos los conspiradores que lo habían acusado originalmente incluido su mejor amigo o su antes mejor amigo y cayó en cuenta de que todos estaban llorando este es un buen punto para hacer una pausa y cerrar el episodio de hoy por supuesto que las cosas cada vez se perfilan más mal para Grandier y por supuesto que el final de esta historia será tan apoteótico y oscuro como se ha perfilado en todos estos capítulos muchísimas gracias como siempre por escuchar esto fue bajo el puente del troll y ojalá escuchen mi voz la próxima semana para saber cuál fue el destino del párroco Urbain Grandier la locución la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional ¿Quieres comisionar cápsulas episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll ve a kofi.com diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer es ko guión fi punto com diagonal Sergio Vicencio búscame como arroba recuadro blanco en twitter e instagram o como Sergio Vicencio en youtube para darme tu opinión sobre este podcast ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video